Hola, buenas tardes. Soy la postdoctora Eva Carla Díaz García. Actualmente me desempeño como asesor técnico pedagógico en nivel primaria y dando clases a nivel licenciatura y maestría. Esta tarde es un gusto poder compartir con ustedes esta temática, la que he titulado Calidez Educativa, haciendo alusión a esta cuestión del calorcito, del abrigo que debería existir en todas las aulas, en todas las escuelas. Para ello vamos a hacer una pequeña revisión de cómo se va conformando el término de calidad educativa y llegar a la propuesta de calidez educativa. Entonces empezamos con un poquito de los antecedentes. El término de calidad ha sido muy utilizado en diferentes contextos, en diferentes áreas, pero casi siempre lo asociamos a resultados. Cuando hay algo de calidad es porque tiene buenos resultados o da buenos resultados. Sin embargo, encontramos que es una palabra polisémica, es decir, tiene muchos significados. Muchos han tratado de definir la palabra calidad sin llegar a un consenso que digan, ah sí, todos coincidimos en que calidad es esto. No es así todavía. ¿Pero de dónde parte? Bueno, originalmente es de cualitas. Y aquí se pone interesante, calidad o cualidad. Originalmente era cualitas, asociado completamente a la cualidad. El primero en utilizar el término fue Cicerón. Posteriormente Aristóteles hace hace varios estudios, hace esta revisión. Y nos remonta justamente a esta clasificación cuantitativa asociada a la calidad. Como que fue el primero en darle este concepto. ¿No? Pero también tenemos a Hegel y Kant. Kant explica este proceso de transmisión o de transformación que va de la calidad interna a la calidad externa. Él se dedica a estudiar cómo se da este proceso. Y nos damos cuenta, él está más centrado en los procesos que en los resultados. Hegel, por su parte, antepone la calidad a la cantidad y hace una primera categorización asociada al ser. Entonces, seguimos hablando de cualidades. Posteriormente llega la revolución industrial. Como sabemos, pues todo hay que hacerlo en serie. ¿No? Tenemos que dar buenos resultados, cumplir con ciertos objetivos. Y se le empiezan a atribuir ciertas propiedades o conjunto de propiedades a los productos o a las materias primas para poder decir esto es de mejor o superior calidad. O no la tiene. ¿No? O sea, si no reúne todas las propiedades o no cumple con todos estos indicadores, es de baja calidad. Entonces, ya mencionábamos, hay que cumplir con ciertos indicadores. ¿No? Si todos están bien, quiere decir que cumple con esos estándares y podemos hablar de calidad. Es una palabra, por lo tanto, multidimensional. O sea, no puedo decir, ah, porque esto es así, ya es de calidad. Se consideran diferentes dimensiones, diferentes áreas, para poder hablar de calidad. Eso también hace que la palabra o el término sea polifacético. ¿No? Tiene muchas facetas, tiene muchas áreas, tiene muchas aristas de donde podemos ir analizando y decir esto es de calidad o no es de calidad o en qué ámbito podemos utilizar el término. Bueno, como no es raro en la cuestión educativa, tomamos muchos términos de la cuestión industrial y la transpolamos al ámbito educativo. Entonces, Echmelkes, en 1992, nos habla de la escuela considerando también su contexto, fijando objetivos, considerando las funciones sociales de la educación, como sabemos, una de ellas, solo por mencionar, es la socialización. Sin embargo, no es la única. ¿No? Y dice, para hablar de calidad educativa, tenemos que considerar todo esto. ¿No? El contexto, fijar objetivos, las funciones sociales. Más adelante, Delgado, en 1995, en su libro Evaluación y Calidad Educativa, Nuevos Aportes, dice que para poder hablar de calidad educativa, es necesario considerar no solo el inmobiliario, no solo tener computadoras para todos los alumnos, sino también evaluar o marcar indicadores que nos hablen y nos evalúen los modelos de gestión y los modelos o los estilos de enseñanza-aprendizaje. Y entonces, sí podríamos estar acercándonos a este término de calidad educativa. Aquí tenemos esta imagen, ¿no?, que muchos nos refieren a esta cuestión industrial. Todo el mundo entra, ¿no?, a este sistema y después de que pasa por todo el trayecto educativo, el sistema educativo, pues ya salimos como formaditos, ¿no?, alineaditos. Y está muy asociado a calidad educativa, ¿no?, pero no es lo único. Vamos a revisar algunos otros conceptos. Seguimos con los antecedentes. Pero vamos a ver que en el INE, ¿no?, hacen este pentágono para poder explicar lo que es calidad educativa. Y dice, vamos a ver el modelo, ¿no?, el modelo del pentágono. Y mencionan algunas palabras o términos interesantes. Pertinencia, impacto, eficacia, eficiencia y equidad. Si nos damos cuenta, muchos de ellos están asociados a lo cuantitativo. Sin embargo, hay uno en el que vamos a poner énfasis, o vamos a hacer hincapié el día de hoy, que es equidad. ¿Qué es la equidad? Es un término interesante que también se utiliza mucho en educación y en otros ámbitos. Y proviene del término aequitas atis, que está asociado a la igualdad. Era como igualdad de ánimo, ¿no? Era antes igualdad. Y provenía del griego epikeia. Sin embargo, con el devenir histórico, ¿no?, el avanzar, nos damos cuenta que igualdad y equidad son cosas totalmente diferentes. Igualdad, decimos, pues le damos a todos por igual, ¿no? No importa si uno requiere más, si otro requiere menos, si requiere mucho, requiere poquito, a todos les damos lo mismo. Sin embargo, el término de equidad hace alusión a esta parte de decir, a ver, este no requiere mucho, entonces a este le doy poquito, este requiere un poquito más, le doy ese poquito más. Este sí requiere mucho, a este le tengo que dar más para poderlos poner en igualdad de condiciones. No es les voy a dar a todos lo mismo, sino voy a darles lo que necesitan para que puedan estar en igualdad de condiciones. ¿Cuál es la realidad? Bueno, pues ni la igualdad, ni la equidad. La realidad es que, en realidad, malga la expresión, le damos al que ya tiene, le damos más, ¿no? Le ponemos, le facilitamos mucho toda esta situación de aprendizaje, ¿no? Y al que menos tiene, de repente nos cuesta trabajo poderlo apoyar. Entonces, nos vamos quedando con el que menos tiene, pues menos le damos, ¿no? Esa es la realidad. ¿Qué vamos a ver con esta cuestión de la inclusión? Vamos a mover un poquito la pantalla. Y, bueno, tenemos inclusión. Cuando hablamos de inclusión, en automático tenemos que hablar de exclusión. ¿Inclusión a qué se refiere? A poner dentro. Cuando yo pongo algo dentro, también estoy dejando algo fuera. Ajá, entonces, si yo hablo de inclusión, en automático estoy hablando de exclusión, de dejar fuera algo o alguien. ¿Qué pasa? En las aulas se da mucho la aculturación y no ha sido excepción a lo largo de los años, ¿no? Hay quienes han tenido que dejar su cultura, su cosmovisión, todo lo que son, para poder pertenecer al grupo. Aquí vamos a comentar algunas experiencias, ¿no? De casos muy específicos. Y nos vamos con el caso número uno. Caso número uno que nos comparten, una mujer, llamadura, que ella pertenece a la cultura ñañú. Cuando era niña, le toca esta parte de discriminación en las escuelas. Y para poder estar en la escuela, tenía que hablar meramente el castellano, ¿no? El español como lo conocemos. No les permitían dentro de la escuela hablar su lengua. Su papá, en casa, le decía, sí, vas a la escuela, pero dentro de la escuela no hables, ¿no? Eñañú, no hables nuestro idioma para evitar que seas discriminada, para evitar que te molesten. Entonces, pues es dejar su cultura para poder encajar en otra. Caso número dos, muy similar, ¿no? Con la diferencia nada más de que pertenece a la cultura náhuatl. Y lo mismo, ¿no? Es dejar toda esta parte, esta culturación, para poder pertenecer o encajar en otra. Él comenta que cuando él empieza a estudiar la normal, les dejaban alguna actividad, ¿no? Les daban el texto, aquí está, para que lo traduzcan, para que hagan un resumen o hagan un cuadro sinóptico. Y él primero tenía que traducirlo literalmente del castellano, del náhuatl, perdón, del castellano o el español, como lo conocemos, al náhuatl, para poder entenderlo y ahora sí poder realizar la actividad. Lo que le implicaba, pues, el doble de tiempo, ¿no? Entonces, y como estos casos tenemos mucho, ¿no? Niños que tienen que aprender a comportarse dentro del aula, ¿no? Porque vienen de algún gueto, de alguna secta, de algún grupo en especial, incluso vulnerable, donde tienen que dejar parte de su cultura para poder pertenecer. Entonces, siempre que hablamos de inclusión, a la par estamos hablando de exclusión. Siempre va a haber alguien que se queda fuera. Hay leyes, por supuesto que hay leyes que ayudan bastante, ¿no? Específicamente asociamos la inclusión o la exclusión a la discapacidad. Entonces, hay leyes, ¿no? Empezando por el artículo tercero constitucional, donde nos dice que todos tenemos derecho a una educación de calidad y ahora se llama de excelencia. Que sea integral, ¿qué quiere decir? Pues que atienda todas nuestras recetas, que realmente nos esté aportando en todos los aspectos. Y vamos a volver a mover un poquito la pantalla. Y nos encontramos justamente con esta otra imagen, donde decimos exclusión, ¿no? Se quedan muchos fuera. Solamente los que tienen similitudes pueden estar dentro del grupo. Los demás no pertenecen, quedan fuera. Después, se da esta cuestión de la integración. Decimos, ok, ya están adentro del aula, ya los voy a meter, pero pues seguimos sin atenderlos, ¿no? Como que sí está ahí el niño sordo, ahí el niño que habla ñaño, ahí el que habla... Pero está dentro del aula, pero realmente no los integramos. Está la segregación, que de plano, bueno, no solamente era dejarlos fuera, sino mandarlos totalmente aparte. Y hemos llegado a este punto de la inclusión, ¿no? De decir, están dentro. En algunos textos encontramos gran diferencia entre inclusión e integración. Y unos dicen que inclusión es justamente tenerlos dentro, pero no integrarlos. Y cuando hablamos de integración, es decir, está dentro y es partícipe de las actividades. Sin embargo, esta imagen es como muy común y lo plantea así, ¿no? Están integrados, pero no son incluidos. Entonces, bueno, ahí habría que revisar bien los términos. Quién lo dice, cómo lo maneja, cómo lo propone, desde cuándo, con base en qué. Pero, bueno, ahorita esto nos lleva a decir una educación inclusiva o inclusión educativa, porque están en el aula regular. Y una vez que están en el aula regular, podemos empezar a hablar de calidad educativa. Ya no se les está prohibiendo, ya están en las aulas, ya están dentro, ¿no? Ya se les empieza a atender. Sin embargo, ¿qué tenemos en la realidad? Para empezar, hay prejuicios. Es decir, hago un juicio antes de. Muchas veces decimos, no, directora, este niño no me lo mandes. Tiene este problema o los papás o esto, aquello, ¿no? Sin conocerlo. O ese grupo, no, ese grupo son los más indisciplinados, por favor, no me lo des, ¿no? Entonces, estamos haciendo prejuicios. Juicios antes de conocerlos, antes de tratarlos, antes de conocer realmente el problema que se puede estar presentando o la situación que podríamos estar conociendo a fondo. Hay violencias de todo tipo. Aquí en la imagen vemos, ¿no? Como los niños detrás atacan al que se ve al frente, ¿no? Y, bueno, pues obviamente le afecta. Y tenemos violencias de todo tipo. Psicológica, emocional, física. Últimamente, desgraciadamente, hemos escuchado de la violencia sexual también dentro de las escuelas. ¿No? Hemos escuchado balaceras. Entonces, es preocupante esta cuestión de las violencias al interior de las escuelas, al interior de las aulas. Abandono. Muchos chiquitos vienen ya abandonados de casa y todavía en el salón los seguimos abandonando, los seguimos excluyendo. Decimos, no, este es el atoso. Ay, qué bueno que hoy no vino. Gracias, ¿no? Este, se fue. Qué bueno. Se lo llevaron a otra escuela. Perfecto. Me quito. Entonces, los vamos abandonando. Estamos de acuerdo en que todo esto implica un costo, ¿no? Implica un costo para mí como docente el prepararme para poder atenderlo de la mejor manera. Implica un costo para los padres el mandarlo a aprender lo que requiera. En caso de las discapacidades, implica un costo para mí como padre prepararme para poder atender a mi hijo. Y también tenemos la carga administrativa. De repente decimos, es tanta la carga que no puedo atenderlo, ¿no? O me dedico a hacer esto, que me están solicitando, o me dedico a atender al grupo, a los niños, a hacer los ajustes razonables. Sin embargo, sin embargo, vamos a mover otra vez un poquito la pantalla, porque ya quedamos ahí bloqueados. ¿Ok? Nos encontramos con una gran diversidad en las aulas. Gran diversidad. Tenemos chiquitos de todos. No siempre son visibles estas características o estas particularidades y singularidades, perdón. A veces no las vemos, pero están presentes. ¿Qué pasa? Bueno, pues parte de esta realidad que tenemos, de esta gran diversidad que hay en el aula, es falta de preparación. Tenemos que reconocer que falta preparación. Nos llegan al aula muchas situaciones que no estamos preparados para atender. Muchos no sabemos lengua de señas, muchos no sabemos braille, muchos no sabemos sobre autismo, muchos no sabemos sobre TDAH, muchos no sabemos sobre pruebas o baterías de diagnóstico, en fin. Pero no es pretexto. No es pretexto a esta falta de preparación. Es decir, pues es que a mí no me lo enseñaron en la escuela, en la normal, en la universidad. Entonces, pues no, no lo conozco, ¿no? O sea, no estoy preparado. O no, pues yo no soy este, náhuatl, no soy nañú, entonces pues no, no lo hablo. O zapoteco, el idioma o la lengua que pudiese ser o que pudiéramos necesitar. Necesitamos prepararnos. Hay una falta de compromiso. No todos estamos comprometidos para atender a todos estos chiquitos que nos llegan al aula en el nivel básico o que incluso podemos encontrarnos con adultos también, ¿no? O sea, el hecho de que sean adultos no quiere decir que no haya una diversidad y que no requieran una atención especializada. También con los adultos encontramos estas situaciones. No hay quien dice, híjole, ya por la edad me cuesta un poquito leer, ¿no? O ya no es lo mismo. Entonces tenemos que prepararnos un poquito más en andragogía también para poder cumplir con estas expectativas que se tienen de nosotros en otros niveles. Empatía, falta mucha empatía. Si yo no lo necesito, si yo no lo tengo, no me importa, ¿no? Incluso decimos, ah, pues que aprenda braille la de allá, la de primero, pues es un niño, ¿no? Ah, sí, la de quinto, que aprenda lengua de señas, ¿no? El que está allá en la sierra, pues que aprenda el idioma, ¿no? Olvidamos que los estudiantes son de todos, que ahorita lo tiene la de primero, la de quinto, la de sexto, pero en algún momento puede estar con nosotros o en algún momento lo tuvimos. Entonces, como sociedad nos falta empatía. Si yo no tengo a nadie sordo, ¿para qué aprendo lengua de señas? Si yo no tengo a nadie ciego, ¿para qué aprendo braille? Pues que se preocupen ellos, ¿no? No tenemos empatía. Entonces, es una realidad. Necesitamos ser más empáticos con el otro para poderlo apoyar. No sabemos en qué momento podamos estar en las mismas condiciones o en la misma situación. ¿Se ha puesto de moda? Sí. Encontramos en Facebook cantidad de páginas que ofrecen sus servicios. Vemos muchos videos de youtubers, de tiktokers, enseñando lengua de señas. El problema es que no todas es lengua de señas mexicana. Entonces, yo lo veo y digo, ¡ay, sí, ya aprendí! Y muchas veces no estoy aprendiendo lo correcto, porque estoy viendo a lo mejor una lengua de señas colombiana, por decir nada más algo, ¿no? Y también se ha puesto como que de moda toda esta cuestión de la inclusión. No hay que ser inclusivos. Lenguaje inclusivo, un local inclusivo, escuela inclusiva. Entonces, ha sido más por moda que por empatía. Con el modelo de la nueva escuela mexicana se está dando cabida a esta diversidad, a estos saberes que tenemos en la comunidad y que es importante rescatar para que podamos hablar de una educación de calidad. Hay algo a tomar en cuenta, hay algo a tomar en cuenta y que creo que es muy valioso. Es el hecho, como dice esta imagen, las personas al igual que las aves son diferentes en su vuelo, pero iguales en su derecho a volar. Esta imagen me encantó. Todos somos diferentes, unos vamos a llegar más rápido, más lejos, pero todos, todos, todos tenemos el mismo derecho a volar, como dice la imagen. Todos tenemos el mismo derecho a poder participar, a tener una educación de calidad, a ser tomados en cuenta. Entonces, la verdad es que esta imagen, insisto, me encantó. Las personas al igual que las aves son diferentes en su vuelo. Todos somos diferentes en nuestro vuelo. Todos tenemos diferente ritmo. Conozco compañeros que, pues desde muy jovencitos, están publicando, están haciendo, están escribiendo, están haciendo. Pero vemos otros que vamos más despacito, más lentito, pero ahí vamos, ¿no? Pero todos tenemos el mismo derecho y es algo que no podemos perder de vista en nuestros estudiantes. Todos tienen el mismo derecho a volar. La propuesta pospuesta, es decir, hablamos de esta escuela inclusiva, donde estamos todos, todos podemos estar dentro de nuestra escuela, todos podemos socializar, todos podemos convivir, todos podemos ser empáticos, pero. Por ejemplo, la realidad es que hay que trabajar en el currículum, tanto de formación docente como en el que se lleva a las aulas. Hay que adecuar las infraestructuras de todas nuestras escuelas. Muchas escuelas no tienen rampas. Hay escuelas que tienen rampas, pero pues no son nada accesibles para las personas en silla de ruedas. Entonces, es un riesgo que suban por ahí. Es preferible subirlas por las escaleras, cargando entre todos, que utilizar las rampas. Faltan redes de apoyo. Si yo no sé de esto, pues me comunico con alguien para que me pueda estar apoyando. ¿Cómo le hacemos? ¿Qué construimos? Entre todos sacamos adelante al grupo, a la comunidad escolar. Faltan redes de apoyo. Nos falta capacitación. Si ya no hablemos de formación como tal, por lo menos capacitación. Capacitarnos en lo que requerimos. Hacer diagnósticos, diagnósticos integrales. Siempre al inicio del ciclo hablamos de un diagnóstico. Ah, sí, voy a hacer mi diagnóstico, ¿no? Y ahorita estamos con evaluación diagnóstica. Vamos a... Pero a la mera hora nos quedamos cortos, ¿no? ¿Y cómo es Juanito? ¿Con quién vive? ¿A qué le tiene miedo? Híjole, eso no se lo pregunté. Jamás se me ocurrió. ¿Para qué me va a servir? Oye, ¿qué música escucha? Ni idea, ¿no? Entonces, hacer diagnósticos integrales. No solamente me interesa saber si sabe español y matemáticas. Si sabe convivir con el otro. ¿Qué más puedo saber de él para realmente tomar decisiones que le ayuden a ir integrándose, a sentirse realmente acogido en la escuela, que sea parte del grupo. Mejorar nuestra práctica educativa. Más que docente, me atrevería yo a decir una práctica educativa. Con innovaciones. Nos hace falta ser innovadores en el aula. ¿Qué hay? ¿Qué más puedo hacer? No, es decir, híjole, ya todo está dicho, yo no puedo hacer nada. No, es, a ver, esto ya lo hicieron, pero ¿cómo lo adapto yo a mi contexto, a mi grupo, con estas necesidades? ¿Qué toquecito le puedo dar personal para hacerlo diferente? Una innovación no es algo que no exista, sino es a lo que ya existe, darle ese toque diferente para poderlo ajustar a lo que yo tengo en aula, a lo que yo requiero. La sugerencia, humildemente, diálogo. Nos hace falta mucho el diálogo. Conocer al otro. ¿Qué necesitas? ¿En dónde estás? ¿Cómo te puedo ayudar? ¿Qué puedo hacer? ¿En qué puedo mejorar? ¿Cómo me pueden ayudar? Necesito también decir, no sé de esto, pero si me pueden ayudar a prepararme, pero necesito hablar. Diálogo, diálogo entre todos, todos los integrantes de la comunidad educativa. Tener una filosofía educativa, tener claros cuáles son los principios, cuáles son los valores, hacia dónde quiero llevar a mis estudiantes, a dónde quiero que lleguen mis alumnos. Si yo no tengo clara esta filosofía educativa, independientemente del modelo que llegue, va a ser muy difícil que logre algo. ¿Hacia dónde tengo claro llevarlos? No es enseño hoy y que se les olvide mañana. Es lo que enseño hoy que les sirva para la vida, que les sirva de aquí al siguiente ciclo, a dos, a tres, en un futuro, cuando estén en campo laboral. Fundamentos epistemológicos. Tener claro cómo aprende cada uno de mis estudiantes para poder apoyarlo, para poder tomar las decisiones correctas en cuanto a las metodologías que voy a utilizar para enseñar. Necesitamos acompañamiento. O sea, solo no puedo. Ya decíamos, el diálogo. Con ayuda del diálogo voy a poder hacer, voy a poder lograr. Y también requerir ese acompañamiento y ser humilde de decir, sí lo necesito. Y permitirle al otro que lo haga y los dos crecemos. A veces nos toca dar acompañamiento, a veces nos toca pedir al acompañamiento. Pero podemos formar un grupo en donde ambos crecemos por el bien de nosotros y de los estudiantes. Y así es como llegamos a esta propuesta, esta sugerencia de calidez educativa. De ser ese calorcito que encuentran nuestros estudiantes que digan, aquí sí estoy a gusto, aquí sí aprendo, aquí sí me siento integrado, aquí sí me siento tomado en cuenta. Y más que hablar de calidad educativa en términos cuantitativos, poder hablar de una calidez educativa en términos cualitativos. Y pues esto sería todo, muchas gracias por su atención y justamente haciendo alusión a esta cuestión de calidad y de inclusión, pues aquí tenemos. Muchas gracias por su atención y quedamos atentos. Gracias. Gracias.